El Gran Premio Joven Ciudad de Aranda de Kartin llega a su segunda edición manteniendo la premisa de diversión a la que este 2010 se suman dos grandes novedades. Su ubicación en la Villa Ribereña en el recinto ferial y la ampliación en duración a todo un fin de semana, el del 22, 23 y 24 de octubre. La participación está abierta a todas las personas cuya edad esté comprendida entre los 14 y los 40 años y se espera llegar al medio millar de conductores puesto que el año pasado se superaron los 300 en tan solo una jornada de carreras. Un circuito urbano que también tendrá un carácter competitivo con las pruebas clasificatorias para los dos mejores tiempos de cada ronda que llegarán a las carreras finales más espectaculares sin olvidar la diversión. Roberto Estebanez organiza este evento desde el diario de la Ribera. Es un evento para que la gente se divierta y eso sí, aquellos que piensen que esto es para profesionales, no, ni mucho menos, esto es para que los amigos se junten, además si se quieren juntar en una misma tanda para competir todos juntos solo tienen que decirnoslo, entonces vienen un grupo de 8 o 10 amigos, se apuntan, ellos compiten juntos, se lo van a pasar en grande y luego van a tener no solo la diversión de la carrera sino cuando estén hablando después pues recordando cómo fueron las curvas y quién pudo ganar, entonces es eso principalmente. El recorrido del circuito será sorpresa para los pilotos que pueden inscribirse hasta el 20 de octubre a través de los cupones presentes en centros educativos, locales de hostelería, la Casa de la Juventud, la sede de Diario de la Ribera o virtualmente a través de la web www.granpremioarandadeduero.com, una opción que eligieron la mitad de los participantes en 2009. Además, previamente al recorrido con los CAR se va a impartir un curso de seguridad vial obligatorio para conocer más en profundidad el funcionamiento de estos vehículos de carreras de 270 centímetros cúbicos. Sí, todos los participantes antes de montar participarán en el curso de seguridad vial, se les darán nociones básicas sobre conducción de CAR y también sobre conducción normal en carretera. Entonces es un evento que realizamos, esa parte del evento cuenta con el patrocinio de Michelin y también creemos importante que todos recibamos formación porque aunque aparentemente todos sabemos conducir seguro que aprendemos cosas interesantes. Y el recinto ferial para eso es un sitio idóneo porque dispone de una sala para poder hacer conferencias y bueno, pues es el sitio ideal. La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Aranda participa en la organización de este evento en el que se esperan recibir entre 4.000 y 5.000 personas durante el cuarto fin de semana de octubre, aportando, como el año pasado, 5.500 euros y la cesión del espacio del recinto ferial dependiente de la Concejalía de Desarrollo Económico, Ferias y Turismo. Sergio Ortega, edil de Juventud, espera que esta colaboración sea todo un éxito como lo fue en 2009. Bueno, una vez más seguimos la línea que se ha marcado desde Juventud, que es mantener colaboraciones tanto con entidades privadas que tienen este tipo de inquietudes, como también con todas las asociaciones juveniles en colaborar en todas aquellas actividades, sobre todo que tengan una participación importante por parte de los jóvenes. Como ya he dicho, el año pasado fue un éxito rotundo.